Grupo ADO a nivel internacional mueve hoy en día cerca de 500 millones de personas en el año. En México movemos 200 millones de personas al año, solo en la operación en México. El contexto en el cual lo comento no es ningún motivo con un tema de volatrar cosas, sino más bien de un sentido grande de oportunidad. Hoy estamos pasando en México un momento complicado en temas económicos. Nuestra imagen tampoco es tan bien vista en el extranjero. Grupo ADO acaba de adquirir una empresa en Portugal, la cual vamos a empezar a operar en enero. Y vamos a transportar en Portugal, incluyendo el metro de la ciudad, cerca de 250 millones de portugueses al año. Hace unos años se adquirió una empresa en España, que es Grupo Avanza, es la empresa más grande de transporte en España. Dentro de ello tenemos el tren ligero de la ciudad de Zaragoza. Y allá se transporta a otra cantidad importante de pasajeros. Que todos se vuelven una posibilidad de traernos a la península, a conocer Mérida, a conocer la Blanca Mérida, a conocer cultura, gastronomía de adeveras. Y entonces creo que ahí están las grandes oportunidades. Y como Víctor bien lo comentaba, lo que hoy tratamos es hacer sinergias con hoteleros, con restauranteros. Nosotros no somos expertos en eso. Nosotros somos expertos en movilidad de personas. Tenemos presencia con ASUR también en la administración de los aeropuertos, tenemos los taxis de aeropuerto. Y eso nos permite tener una gama bien importante de posibilidades de atraer turismo nacional e internacional a la península. No todo es malas noticias cuando sabemos que el dólar anda por las nubes. La verdad que no. En tema de turismo es una gran oportunidad si lo sabemos, como bien comentaba el licenciado Enrique Domínguez, si lo sabemos, cataraquear es una gran oportunidad para atraer inversión y derrama económica a nuestro estado. Aquí el tema es competimos con un grande, competimos con Quintana Roo. Lo dicho en el buen sentido, nosotros también tenemos presencia allá, pero queremos desarrollar productos en Yucatán. Queremos desarrollar productos para la pernocta en Mérida, para la pernocta en Valladolid. Y eso lo vamos a hacer juntos autoridad y empresas y empresarios. Y por supuesto los medios para ellos son espectacularmente importantes. Les agradecemos nuevamente la presencia. Y bueno, el tour que hoy traemos, si bien va a haber un video en un segundo que les vamos a proyectar, sí quiero comentarles que es un tour con características específicas. Es un tour ejecutivo con alimentos incluidos, como bien lo comentaba. Un poco el background de lo que se ha aprendido en otros estados que tenemos presencia, como lo es Puebla, Acapulco, Distrito Federal. Dicho sea de paso, una orbe importante donde hemos sabido hacer turismo con el Turibus y algunos otros circuitos que tenemos, como ya se comentaba. Eso nos ayuda a crear un producto hoy que va a tener como sede la participación cercana a las zonas hoteleras, tener presencia en Paseo Montejo, uno de los lugares más bonitos del país. Y de ahí partir para llevar a nuestros visitantes a disfrutar gran parte de la enorme cultura ancestral que tenemos en esta zona. Entonces, ese es un poco el producto. Ya les daremos mucho más detalle, pero la verdad creo que vamos a tener mucho éxito juntos como sociedad empujando productos que avalen calidad, que avalen la garantía de la seguridad y no permitir que la piratería de pronto nos dé un mal sabor de boca a quienes visitamos un lugar y que cada visitante que venga nacional y extranjero sea un embajador de lo que hay en Yucatán.